El volcán Sierra Negra entra en erupción desmidiendo lava y cenizas, evacúan a todos en la isla La Isabela del Ecuador. Este es el video oficial del anuncio, después les continúo la información y más imágenes. Buenas tardes, soy Benjamín Bernal del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Para informarles que hoy empezó una erupción en el volcán Sierra Negra, en la isla de Isabela, en Galápagos. La erupción empezó aproximadamente a las 13 horas 40 tiempo de Galápagos, es decir, a las 14.40 tiempo del Ecuador continental. Lo que pudimos confirmar con los satélites es que hay emisión de flujos de lava. Esos flujos van hacia la caldera y también hacia el flanco norte, dirigiéndose hacia Bahía Elizabeth. También se pudo observar la formación de una nube de gas y ceniza que se desplaza hacia el occidente de la caldera. Al momento no hay ninguna caída de ceniza en Puerto Villamí. Entonces, en base a esa información hay que tomar las medidas de precaución para el caso. En particular, no acercarse a las zonas de la erupción. Y en el caso que cambie la dirección del viento, podría haber caída de ceniza en otras zonas. Entonces, estar atento a eso. Toda la información está en los informes especiales del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Hola a todos, el volcán Sierra Negra ha entrado en erupción con lava, y todos en la isla han sido evacuados. Ese era el video oficial del informe de los científicos, vigilando el volcán que ya se esperaba que erupcionara desde hace días. Por la gran cantidad de sismos o temblores que ha experimentado en estos días. No olvidemos que el volcán La Cumbre del Ecuador también hizo erupción hace en solo 10 días, pero este es un supervolcán con un cráter de más de 10 kilómetros de ancho. Volcán entra en erupción en Islas Galápagos y decretan emergencia y evacuación. La Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador ordenó poner en marcha los planes de contingencia y mantenerla informada sobre acontecimientos que se puedan generar en torno al volcán Sierra Negra. De momento, la presidenta del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Lorena Tapia, confirmó en redes sociales que se evacuó a personas que habitan en las cercanías del volcán. Su erupción es un espectáculo natural que está siendo monitoreado de manera técnica y permanente, añadió Tapia. El Sierra Negra, situado en el sur de la isla Isabela, la más grande y occidental del archipiélago de Galápagos, entró en erupción luego de detectarse un incremento en su actividad sísmica, según informó el Instituto Geofísico y de la Escuela Politécnica Nacional. También el incremento en la captación de señales en los micrófonos de infrasonido instalados en ese volcán muestran que es probable que esté iniciando un proceso eructivo, indicó a F. Mario Ruiz, investigador del ingeniero. Sobre el comportamiento del volcán, Ruiz dijo que el escenario más probable es que se tengan emisiones de lava que se desplacen al interior de la caldera y en la zona norte del volcán, zonas que están actualmente cubiertas por material volcánico de anteriores erupciones. El Sierra Negra ha presentado una importante actividad sísmica desde mediados de 2016, pero en los últimos días incrementó ese comportamiento, lo que el ICC consideró como precursora de un proceso eructivo. La actividad de este volcán se sumó a la que se presentó hace algunos días en el volcán La Cumbre, de Isla Fernandina, vecina de Isabela, que emitió flujos de lava que llegaron hasta la orilla del mar. En Isabela se encuentran los volcanes Wolf, Darwin, Alcedo, Cerro Azul y Sierra Negra, mientras que en Fernandina se ubica el volcán del mismo nombre, Fernandina, conocido también como La Cumbre. Amigos este es el único video de calidad que pude encontrar del suceso. La última vez que este volcán hizo erupción fue 13 años atrás, y los videos no se ven bien, si agregue un pedacito o dos, de los videos antiguos de la erupción, fue para que conocieran más del volcán Sierra Negra, cuando salgan a la luz nuevas imágenes de este volcán se las traeré. Mientras miren el despertar de nuestro planeta y los cambios que trae. Antes de que dejen de ver el video, les diré que en Chile también se han activado varios volcanes, y les tengo un video oficial de los noticiarios de Chile al respecto, que les mostraré luego en otro video. Gracias por su atención y manténgase informado, nuestro planeta está cambiando. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.